Shalom queridos amigos, bienvenidos otra vez más a Aguas de la Roca, este podcast en el que en un tono intimista, desde lo hondo del corazón, también, intentamos hallar el bien, incluso donde no es evidente, y hacerlo florecer desde donde está. Hemos hablado de algunas formas en que se manifiesta la expresión Aguas de la Roca. Ahora, hablamos de las aguas que salen de la roca, de esa roca árida y seca que no permite intuir en modo alguno que haya aguas ocultas tras ella. Hablamos de extraer aguas de la roca por medio de la palabra o por medio de un golpe. Pero no hablamos de las aguas que acuden a la roca, las aguas que piden ser parte de la roca, pulirla, acariciarla, darle forma. Se cuenta de Rabia Kiva, que a sus 40 años, era un pastor analfabeto, que trabajaba para Calva Sabúa, quien con el tiempo se convertiría, contra su propia voluntad, en su suegro, contra la voluntad de Calva Sabúa, claro está. Un día Rabia Kiva, se sentó en algún lugar en el campo, en medio del pastoreo, a descansar. Y de pronto vio una piedra, una roca enorme. Y en esa roca enorme había una hendidura, había un agujero. Y en ese agujero, cada pocos segundos, caía desde un poco más arriba de una fuente de agua, una gota. Y probablemente eso, venía ocurriendo desde, decía, muchísimos años. Tantos, tantos años debían haber pasado, de gotas cayendo cada pocos segundos en el mismo punto, en esa roca. Que el agua, así como la ves, blandita, líquida, que se adapta a cualquier forma, no obstante con el paso del tiempo y la paciencia. La gota sucesiva, había horadado la roca. Y se dijo entonces Rabia Kiva, Caramba, si el agua puede horadar la piedra, aunque yo tenga 40 años, y en realidad, nunca haya aprendido Torá, nunca haya aprendido sabiduría verdadera y profunda. Caramba, caramba, si el agua horadar la roca, seguro, 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 que la Torá, que la verdad, va a poder horadar mi conciencia dura ya como una roca a mis 40 años sin haber aprendido nada. Y entonces, se dispuso, y con los años, se convirtió acaso en el más grande de los sabios de Israel que haya habido nunca. La gota, la gota, aguas de la roca, puede ser, la gota esta que horada la piedra. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso contigo? Es que, todos nosotros, de alguna manera, hemos adoptado, queriéndolo o no, dándonos cuenta o no, hemos adoptado ideas, costumbres, gustos, perjuicios de todo tipo, que de alguna manera se han enquilosado dentro nuestro, se han convertido en parte de ti y en parte de mí, como una roca que no quiere moverse y que no quiere cambiar y que no quiere deformarse y que no quiere perder de sí ni ser pulida. Y si abrimos los ojos y miramos, desde la conciencia profunda vamos a advertir que estamos rodeados, estamos rodeados de líneas de gotas que caen pacientemente sobre nosotros para ahora dar la piedra dura. Como dijo el profeta Ezequiel, cuando prometió, creo que en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, prometió en nombre del Creador que va a extirpar de mí el corazón de piedra, el corazón que se hizo pétreo, y en su lugar me va a dotar de un corazón de carne, un corazón que late y que siente y que vive. Así, mira a tu costado, mira las cosas que hace la gente, contempla los amores, contempla los destellos de verdad en medio de tanta mentira. Pon atención a los actos de amor que hay por todos lados casi invisibles, incluso en medio de tiempos de tanto pavor y tanta incertidumbre y tanta violencia. Y abraza esas gotas, tráelas hacia ti, ablándate entre ellas, ante ellas y dótalas del permiso de agujerear y humedecer y llenar de vida la piedra dura que cargamos dentro. Y entonces te vas a descubrir de repente, tanto más joven, tanto más fuerte, tanto más alegre, tanto pero tanto, más hábil de amor y suertudo en conseguirlo. A ver amor, amigos míos, desde las aguas que la roca esconde y desde las aguas que la oradan, que quiero imaginar, se me antoja por un instante imaginar que esas gotas que vienen, y también te vas a descubrir otras hablemos que tienen que Coco Todas, si anda manteniendo laowo bangla y suerte está con suerte. Gracias por ver el video